La paz y belleza de las playas de Cancún le dan la bienvenida a sus visitantes. Estas son sus voces. Primera vez aquí en Cancún y la verdad que muy bien. Me he llevado una grata sorpresa, sobre todo con la gente. Muy amable todo el mundo. Repetiría sin lugar a dudas, llevamos acá como unos cinco días, nos quedan cinco más. Sí, me he sentido seguro. De hecho he conocido gente de aquí de la zona, Cancún Centro, de Monterrey. He salido con ellos incluso por aquí, paseo y la verdad que bastante bien. Si lo pones en una balanza, yo creo que equilibra más parte positiva. Porque esto es otro mundo comparado a lo que vivimos nosotros, totalmente diferente.